¡Salao! 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 ¡Woooh! ¡Bien agradecido! ¿Dónde están? ¡Bien! 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 ¿Ya empezaste? ¿Ya empezaste? Dímelo, corillo, ¿qué está pasando? Llegamos al noroeste, estamos en Arecibo, tierra de capitanes. Ando con todo el corillo y llegamos los cinco y el sexto hombre a Guada. Tenemos un par de gente en la cancha, tuvimos que cambiar de location. No pudimos jugar en la cancha de la Lincoln. Pero papi, eso no impide que vamos a romper esta guerrilla. Dime, Gaby. Papi, estamos activos. Bueno, ya que el brother mío dejó su micrófono apagado, aprovecho este momentito para desearle una feliz navidad de parte de la familia True Walkets. Gracias por siempre apoyarnos este año. Disfruten el video. ¡Gadimo! Vamos allá papi. Se acabó Evo. Vamos allá. 3-0. Te vi. Te vi, resbalando. Te vi. Te vi. Te vi. Ah. Cuentiro. 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 Ey. Que le pasa. Cuentiro. Cuentiro. Que le pasa. Cuentiro. Buena. Cuentiro. A6 ¡Abro vamos! ¡Dipe! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Mike. Falló. Corrala, corrala. A buen pick. Diecisiete. Quiero Prosper. Hombre, jesús. Amigo. Como whisky. Va a cortar, va a cortar Prosper. Tienen uno abajo. Estás tú, estás tú, estás tú. Es claro que sí. Lindo. Corre, 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 corre. Corre, corre. Tú mismo, tú mismo. Corre, corre. Eeeh. Eeeh. Juuu. Cuéntate. Te deja. Te deja. Te vale completo. Veinte y dieciséis. Ellos. Cuéntate. Cuéntate, cuéntate. Cuéntate. la playa por el recibo cátale, cátale viene a recibo blanco, izquierda eeeh en la playa y el recimo no, 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 no no, 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 no lo ¿Dónde están? ¡Cata ahí! ¡Cata ahí! ¡Cata ahí! ¡A mí no! ¡Tengo que meterla ahora! ¡Ya estamos flotados! ¡Sal y sal! ¡Sal y sal! ¡Sí papi! ¡Hacela! ¡Tú mismo! ¡Vamos! ¡El club! ¡La mete! ¡La mete! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Vamos! Papi, un comeback de 10 puntos. Le dimos duro, defendimos, apretamos, metimos balones y salimos con la victoria. ¿Vale? Pelota, dime. ¿Qué es esto? Estamos listos. Tercer juego. Estamos 2-0. Vamos a ver si podemos coger ese invisto acá en adhesivo. Que en Fajardo, en el último juego, nos lo tumbaron porque nos quedamos sin piernas. Así que en este juego tenemos que cerrarlo. ¡Vamos allá! ¡Juego! José Agua. ¡Buena! ¡Buena! ¡Callao! ¡Panti! 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 ¡Bantagi, untagi! ¡Bantagi! ¡Pantanan! No voy a dejar de cantar si lo toca, son tiradores, al de los tiradores, todos tiran, todos tiran. Son tiradores, ábrete, son tiradores, ábrete. Coge hombre, coge hombre. Pole, vamos, pole, vamos, pole, vamos. Ahí, 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 son tiradores. Bien galleo, papi, bien galleo, bien galleo. Estos son tiradores, papi. Pide derecho, pide derecho. Pide derecho. Pide derecho. Pide derecho. Pide derecho. No, 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 no. Ahora. No, 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 no. Ya, ya, ya! Tví solo conmato. Tví solo conmato. calma, 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 calma estos son importantes estos son importantes eeeh 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 bang bang Winning, Winning Winning, Winning 1-2-1 1-2-1 eeeh 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 2-1 2 3 3 ok damy damy, damy 3 2 mostly eeeh ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ese mismo ángulo, ese mismo ángulo ¡Medio! ¡Tú eres un viejo cuando va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, papi! ¡Tú eres un veterano, caballo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos encima! ¡Vamos el gato! ¡Vamos encima! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Tapum! ¡No, papi! ¡Pero el tapum fue aquí! ¡El tiro acá completo! ¡Papi! ¡El completo el tiro solo! ¡Solo! ¡Tenemos la bola! ¡No, no, no! ¡El tapum fue abajo! ¡Va a ganar con trampa! ¡Va a ganar con trampa! ¡Va a ganar con trampa! ¡Con trampa va a ganar! ¡Papi! ¡El tapum fue abajo! ¡El tapum fue abajo! ¡Ganaron con trampa! ¡Con trampa ganaron! ¡Puede derecho! ¡Puede derecho! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Viste, papi! ¡Viste! ¡Eh! 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 ¡ Calma, 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 calma! ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡Aguaná no miente hoy, piche! Seguimos dejándonos sentir alrededor de la isla y mira, esta vez, Arecibo no fue la excepción. Dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.